Y vamos a pasar a una pregunta que tenemos en Twitter de Scott Ryder, que te dice, ¿por qué crees que cada vez más YouTube es el sálvame o tómbola de Internet? Bueno, claro. Si compartes la opinión, claro. Sí, sí. Bueno, hay de todo. En YouTube hay cosas maravillosas. Hay gente que hace cosas maravillosas. Cosas muy diferentes, cosas que tienen mucho valor, cosas que aportan a la sociedad, cosas muy bien hechas, lo que pasa es que no se ven tanto. Pero bueno, en la tele también. La tele no es solo sálvame. Entonces YouTube no es solo sálvame, pero también. Pero bueno, era de esperar. La gente que ve YouTube es gente. Y la gente que hace que Sálvame sea el programa más visto, pues es gente también. Y no es gente rara a los que podemos despreciar. Es mi mujer, es mi hermana, es yo que lo veo por curiosidad. O sea, somos nosotros mismos. Entonces, como nos gusta eso y a todos nos gusta. Ese youtuber ha dicho no sé qué. ¡Bua! ¡Menudo gilipollas ese youtuber! Voy a verlo. Mira, mira lo que dice. Mira, mira, mira. Voy a volver a verlo. Somos así. Entonces, como no... YouTube es muy democrático a pesar del algoritmo. Entonces, lo que mucha gente ve, pues es lo que triunfa. Y mucha gente dice, a ver, ¿qué hay que hacer aquí para triunfar esto? Pues esto. Entonces, como somos morbosos y somos criticones y somos todo eso... Y nos gusta también, eso es verdad, el consumo fácil. Y cuando quieres llegar a una audiencia mainstream, pues tiene que ser cada vez un denominador común más sencillo. Eso es así. Eso no es ningún juicio de valor. Es así. Cuando lo ves en literatura, en cine, en todo. Entonces, YouTube, para llegar a mucha gente, tienes que hacer algo fácil de comprender. Y voy a hablar del Rubius, que lo quiero un montón y aprecio mucho lo que hace él. Pero hubo un momento, no sé si la gente que está aquí se acuerda, hizo un vídeo que se llamaba El masturbador o algo así. Que era una ida de olla alucinante. Que a mí me encantó. Dije, hostia, este tío... O Jagger, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo dije, ese vídeo es maravilloso. Y tenía una barra de dislikes, vamos, que se salía de la pantalla. Entonces, él, que es un chico listo, entendió y dijo, vale, por aquí no. Voy a hacer cosas que sean más fáciles de entender, ¿no? Entonces, él tomó esa decisión. Jagger, no. Y siguió con su cosa más auténtica. Y, de nuevo, no hago un juicio de valores. Pero si quieres llegar a muchísima gente, pues tienes que hacer algo que sea fácil de entender. Eso es así en todas partes. Mañana titulares en YouTube. ¿Vad Consumer? ¿Escándalo? Lo que ha dicho. Espero que no. Espero que si esto lo ve Rubius. Tú sabes que lo digo con cariño. Rubius, no, no, porque además se apreció mucho. Lo veo por un tomboleo. Sí, no, no, pero bueno. Pero alguna vez... De hecho, me pasó, lo voy a contar aquí. Que una vez respondí, le reí una gracia a lo lógico, que él citaba a Miare y tal, y no sé qué, y Dalas, y no sé qué. Pero era como una gracia, ¿no? Yo ni siquiera conocía a Miare. Y a mí me hizo mucha gracia. Entonces, Miare se enfadó mucho con nosotros y vino a decir, oye, ¿por qué os reís? No sé qué. Nosotros, no, no, perdona. Fue como todo muy civilizado, ¿no? Entonces, el salseo youtuber sacó este salseo, ¿no? Y un amigo mío de toda la vida me mandó un email y me dijo, ni salsear, ¿sabes? O sea, vaya mierda de salseo habéis hecho. No, perdona, bueno, ni salsear, ¿sabes? O sea, que mi queriendo creo que puedo hacer titulares así, salseantes. Bueno, es como soy. Bueno. Bueno, por favor, vamos a seguir. Gracias.